hola buen día mi gente me encuentro en este momento con joseph y naisha celebrando la compra de su casa aquí tenemos las llaves de su nueva casa finalmente desde diciembre que empezamos este proceso y en el día de hoy estamos celebrando estoy sumamente orgullosa por ustedes chicos que lograron su sueño después de tanto tiempo contratiempos y de todo pero bueno un proceso nunca es fácil pero el esfuerzo vale la pena porque son ya tienen su techo propio de verdad que estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de trabajar con ustedes y si tienen algunas palabritas para la gente bueno después de mucho tiempo pues con la ayuda de adhira pues pudimos completar nuestros sueños y ya hoy pues finalmente somos dueños de nuestra casa gracias gracias a ustedes chicos por la oportunidad de ver a que dios les bendiga su casita y bueno estoy a su orden cualquier cosa que necesiten gracias gracias